Hola que tal amigos, yo soy Beatriz Medina y quiero enviar este caluroso saludo para todos ustedes Invitarlos a que continúen escuchando la buena música de Tropical Bebo Sonando Maestro del Dolor Beatriz Medina para todos ustedes Bajada Respóndame esta cuestión de que iré yo en defensa Lo escuchas en Tropical Bebo El hombre que tengo en mi alcoba me lleva hasta el paraíso Hechizarme de remate se ha vuelto su compromiso Tengo un corazón saturado con su amor Y diabetes de ternura Sus caricias mi locura Descargada de pasión Tiene que haber un defecto Porque nada es tan perfecto Solo mi Dios Quiereme menos que me estás volviendo loca Y eso a mí me choca Como tú me adoras No me ames tanto que me inflas la cabeza Cuando tú me besas Me siento princesa Quiereme menos porque es la felicidad Le tengo miedo No me lo creo Tanto cariño me puede causar un mal Tengo aires de dichosa Tengo un corazón Saturado con su amor Y diabetes de ternura Sus caricias mi locura Cargada de pasión Tiene que haber un defecto Porque nada es tan perfecto Solo mi Dios Quiereme menos que me estás volviendo loca Y eso a mí me choca Como tú me adoras No me ames tanto que me inflas la cabeza Cuando tú me besas Cuando tú me besas Me siento princesa Quiereme menos porque es la felicidad Le tengo miedo No me lo creo Tanto cariño me puede causar un mal Tengo aires de dichosa Esto es un sueño Qué miedo tengo Tu amor me tiene endiosada Se va al exceso No lo merezco La gran porción de ser amada Quiereme menos que me estás volviendo loca Y eso a mí me choca Como tú me adoras No me ames tanto que me inflas la cabeza Cuando tú me besas Me siento princesa Quiereme menos porque es la felicidad Le tengo miedo No me lo creo Tanto cariño me puede causar un mal Tengo aires de dichosa Y eso a mí me puede causar Y eso a mí me Kyu... Gracias por ver el video.